Escuela Básica Nacional Bolivariana, Presidente Medina Angarita, San Mateo, Municipio Bolívar del Estado de Aragua, presenta Escenificación Pedagógica Batalla de Carabobo Paren increíble lo que pasa en el balón patriótico, hasta las mujeres han peleado a nuestro lado, entonces gloria, gloria a nuestras mujeres venezolanas, gloria, gloria a nuestras mujeres venezolanas, ¡No huyas, cobarde! El negro le dijo adiós, adiós ¡No huyo de nada! ¡No huyo de el cielo entre el nuestro! Y juremos ante estos caídos, que nunca volveremos a ser ante otros imperios Yo, Simón Bolívar, les juro que siempre estaré con ustedes, pues si no por un pueblo ninguna lucha tiene sentido Lo único que me puede hacer perdurar es en dar la distancia y en el tiempo ¡Pueblo! ¡Mi pueblo! ¡No puedo decirme adiós! ¡No puedo! Lo único que puedo decir con toda certeza ¡Hasta la próxima batalla! ¡Invisto a encarabombo! ¡Para la final de la fuerza, Presidente Medina Angarita! ¡Nibertad! 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 Adiós, porque estaba muerto.